Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La base mercadotécnica es un proceso que nos permite planear y ejecutar las acciones necesarias para una efectiva promoción y distribución de los bienes o los servicios de nuestro emprendimiento. Para crear intercambios que satisfagan las necesidades de los mercados a los cuales vamos a atender. La mercadotecnia o el marketing utiliza variadas herramientas, como la investigación de mercados, el posicionamiento y el examen adecuado de nuestro producto, nuestro precio, nuestra promoción y nuestra distribución. De modo que requiere el examen para alcanzar un buen producto, un buen servicio, fijar un precio atractivo y competitivo y ponerlo al alcance de los clientes objetivos. Entonces, es necesario actuar sobre las variables producto, precio, promoción, publicidad, distribución o plaza. Y algo muy importante, las personas. Las personas que van a realizar la actividad como emprendedores y las personas que van a recibir ese producto y servicio. Eso constituye una sólida base mercadotécnica. AXNF Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXNF Tank, la estrategia es la base de la ventaja.